de las personas que tienen menos opciones de llegar a cursos y hacer diferentes cosas. Por eso estas ideas. Hoy traigo yo esta idea. Esta es una idea de reciclaje, pero ahora vamos a reciclar lo que es las servilletas. Las servilletas que nos dan en diferentes fiestas. Bueno, ahí tenemos este detalle que es una mini, que está hecho con las servilletas también de una fiesta, que ahí fui, ¿verdad? Y también el almohadón, que el almohadón nos está dando otro diseño. Entonces estamos nosotros comenzando acá con lo que es ya nosotros tenemos las servilletitas, si queremos las compramos o si queremos las reciclamos. Yo todas estas son recicladas. Esta era de una nieta que fui a la fiestecita y me traje la servilleta, entonces la estoy reciclando acá. Vamos a coger la servilleta. Acá viene, si ustedes se dan cuenta, vienen cuatro. Entonces podemos utilizar. Esta idea es sobre todo muy linda para aquellas personas que no tenemos mucho conocimiento de pintura y queremos poner un detallito en alguna funda, en un almohadón, en un delantal. Entonces, ven, aquí hay diferentes servilletas que tenemos. Entonces, las servilletas siempre vienen con una parte, ven, con una parte, entonces se la vamos a quitar, la vamos a quitar. Con cuidadito, porque la servilleta es muy frágil, ¿verdad? Entonces, con bastante cuidadito, vamos a quitar la parte de atrás, que ya esto sí ya no nos va a servir y nos va a quedar la servilletita. En este caso, ve, yo hice una fundita aquí con esto negro, porque dicen que mini va con negro, ahí, ¿verdad? Entonces, la servilletita tiene la parte de arriba, el dobladillito este en negro. Esto puede ir en cuadritos, bueno, como nosotros queramos. Ya ustedes saben, acá se la ponemos, se la pegamos, le hacemos costurita acá para que nos quede bien lindo y luego la fundita la vamos a trabajar con costura francesa, cómo se cosen las cositas finas. Todo lo que es de bebé es finito, se requiere que vaya muy finito, entonces lo vamos a coser con costura francesa por dentro todo, ¿no? Lo, 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 es como muy comercial, pero para que quede finito todo esto tiene que quedarnos así. Entonces, vamos a poner acá, yo lo estoy haciendo acá de este lado, ¿ve? Para que ustedes vean qué lindo se ve. Vamos a ponerlo de cualquier forma, nos va a quedar igual, bonito, ¿ve? Para este lado, pero yo lo quise poner acá, ¿ve? Ahí está. Entonces, vamos a coger un pincel y una goma especial que también tenemos nosotras acá, una goma especial y vamos a mojar el pincel un poquito y vamos a pasar por la goma y vamos a comenzar. Primero que nada, lo vamos a ver que nos quede centradito. Ya acá yo traigo la fundita, ¿ve? Aquí está, una ceñita para saber que aquí es el centro y también acá ya medí igual que la otra para que nos quede igual distancia porque si no, no nos queda centradito. Recuerde, todo trabajito que se hace, tenemos que tomar todas esas consideraciones para que nos quede bonito. Vamos a poner goma y agua en la parte de abajo de la tela, ¿ve? sin que nos salgamos, ¿ve? Primero vamos a mojar bien el pincel y vamos a pasar acá, ¿ve? Vamos a pasarle bien ahí y lo vamos a ir poniendo. La goma se va esparciendo con la, con el agua y se nos va acomodando, ¿ve? Entonces vamos a ponerla bien y vamos a ponerla acá. No nos podemos salir mucho, mucho nosotros de lo que es la servilletita ni le podemos pasar muy duro. Recuerden que ella es muy, muy frágil, entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros vamos a poner acá algo para que no se nos ensucie y se nos engome toda la mesa o el lugar donde estamos trabajando y para que no se nos pegue porque esto es de tiempo, o sea, nosotros comenzamos a hacer este trabajo y tenemos que darle tiempo, ¿para qué? para que él vaya secando y entre más tiempo le demos, entonces mejor nos va a quedar. Vamos primero que nada a colocar la servilletita con mucho cuidado porque la servilletita se nos puede romper y si se nos rompe tenemos que comenzar de nuevo, ¿verdad? Entonces no, mejor tener bastante cuidado. Aquí vemos, vamos dándole toda la vuelta, vamos pegando. Acá, cojamos la servilletita para acá, la tiramos y vamos a pasar por debajo de la tela para que esto nos ayude a impermeabilizar la tela por debajo y por encima que lo que nos hace la goma es que nos va impermeabilizando la tela y la servilleta se nos va pegando totalmente a lo que es la tela. Entonces aquí venimos y vamos a poner bastante gomita y bastante agüita para que nos, ella trabaja y se activa totalmente conmigo. Aquí la vamos a poner a ver cómo nos va, ¿verdad? Aquí vamos. Sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las esquinitas, ve que aquí la esquinita se levanta, ¿por qué? Porque la esquinita se levanta porque le falta un poquito de goma. Entonces con mucho cuidado la vamos a coger y la vamos a poner, ve, ahí vamos. Ve amigas, sin antes recordarles los cursos en diferentes partes del país, esperamos que nos llamen para cursos en Miramar, en Punta Arenas, en Turrialba, en Cartago y en diferentes partes, también en la sede de Mujeres del 2000 estamos. Y también tenemos estos cursos de lo que es toda la canastilla de bebé y todos los implementos de bebé para esas mamás que quieren hacer las cositas de los bebitos que van a nacer, les podemos dar todo un curso para que ellas preparen sus cedredones, sus almohadones, sus cedredones, sus sabanitas, todo eso que se necesita para cuando va a nacer el bebé. Ve amigas, ahí vamos a seguir luego vamos a coger la goma de igual manera y vamos a comenzar a pasarle por encima pero también con mucho cuidado en esta forma para sellar por encima. Aquí vamos ya sellando por encima. Ahí vamos sellando lo que es la servilleta. Esto es muy importante para nosotras las que no tenemos muchos conocimientos de pintura para que nos quede bien bonito el detallito. Bueno amigas ha sido un gusto estar con ustedes con esta nueva técnica ha sido un placer inmenso estar con ustedes en esta mañana espero que la idea les haya gustado la goma los pailos también hay unos pailos para personalizar lo que estamos haciendo también para tela se los ofrecemos con mucho gusto ha sido un placer mil bendiciones para todas las familias mil gracias. sí ajá sí se te mete por la sangre te sube por las penas